las mejores croquetas de santander cremosas jugosas casi líquidas pero comencemos desde el principio comenzamos un viernes en el rastrillo de méxico en la plaza con el mismo nombre rastrillo de lo más variado confección complementos a sólo 20 metros tenemos el mercado de méxico al disfrutar y comprar de productos frescos de marisco y pescado ya son los 100 metros subiendo por la calle tenemos cervecería dormón típico bar de barrio sencillo acogedor de poca decoración pero lo más importante es el trato el trato de lo que lo regentan cercano familiar amistoso simpático preocupándose por el producto y la calidad y que te vaya satisfecho y contento sitio genial para hacer un almuerzo y más después de un día de movimiento en el rastro la carta es variada de raciones picoteos lo decidimos por unas típicas rabas de santander como no están buenísimas ración generosa para compartir para varias personas con su limoncito si le quieres añadir un poquito de acidez y mejorar aún más su sabor las rabas estaban muy ricas como no santander hay muy buen nivel tan jugosas tiernas ración abundante para poder compartir y una ración de croquetas variadas receta de la abuela muy caseras en las que eran de carne de pollo de espinacas y de setas como a mí me gustan bien jugosas casi líquidas se deshacían como podéis ver en el test de las croquetas eran puro caldo muy ricas muy sabrosas de carne muy buenas todas una ración abundante que son de 10 croquetas por sólo 10 euros croqueta de jamón con sus tropezones tropezones abundantes generosos en la croqueta como veis muy cremosa muy cremosa casi líquida un deleite para el paladar a los que nos gustan las croquetas y más de este estilo así cremosas jugosas estaban muy buenas se deshacía y por último podéis ver la croqueta de espinacas no soy muy ácido de las espinacas pero la verdad que en croqueta estaban muy muy buenas espero os haya gustado el vídeo si pasáis por nos atender visitar cervecilla dormón la verdad está muy bien para hacer un almuerzo si os ha gustado suscribiros al canal e ir subiendo más contenido mucha más edición